Esto es... Mi Morelos Pues hoy en Mi Morelos tenemos a un personaje de la vida pública, social, periodística ¿Qué tanto no, con qué tanta gente no se relaciona alguien que captura la vida en imágenes? No, pues aquí tenemos a nuestro gran amigo Pepe Alemán Bienvenido Pepe, es fotógrafo, fotoperiodista, comunicador, experto en imagen pública Aquí mi aliado, ¿no? En imagen pública Colega Colega y editor de la revista Nómada ¿Cómo estás Pepe? Es un gusto tenerte aquí en el estudio Muchas gracias, el gusto es mío, les aprecio muchísimo la invitación Carlos, es un honor estar con ustedes Yo iba a presentarlo como, se encuentra con nosotros el señor José Armando Alemán Olvera Es decir, ¿qué? ¿qué? Pepe Alemán ¡Pepe Alemán! ¡Pepe Alemán! ¡Pepe, cómo no! Me fue conocido como Pepe Alemán Pepe, tú no eres de aquí Gracias No, fíjate que la vida me llevó a nacer en Puerto Río Pero desde los dos años vivo en esta maravillosa ciudad, en este precioso estado, al que le debo mucho porque me dio salud Vivir en Morelos es vivir con salud Su vegetación, su nivel en relación al nivel del mar, por ejemplo, ¿no? La gente con la que convives, todo es saludable en este estado Así que es maravilloso No, es maravilloso, qué padre que te tenemos aquí Pepe, pero platícanos un poco porque, bueno, aquí ya vimos tu libro que está padrísimo Se los enseñamos a los que nos están viendo por Facebook Live ¿Qué es lo que, bueno, tienes mucha historia en esta parte de la fotografía, no? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo empezaste en Morelos con esta parte de la fotografía? Bueno, yo provengo de una familia de fotógrafos Mi madre es fotógrafa, tiene su empresa ya muchísimos años Yo tengo ya 30 años haciendo fotoperiodismo Recuerdo haber iniciado, por ejemplo, con una entrevista exclusiva con Luis Miguel Después con Miguel Bosé y más adelante con Lupita D'Alessio Recuerdo esas fueron las tres primeras entrevistas exclusivas que tuve Pero con el paso del tiempo decidí dedicarme exclusivamente al fotoperiodismo Es decir, yo creo que las imágenes es una manera de comunicar, de transmitir De ser cómplice en el tiempo, en el espacio, en la luz, en el color Es una complicidad muy sui generis que existe a través de la fotografía Y por eso tu libro se llama Personajes y personalidades en complicidad Es un recuento de fotos, por ejemplo, de María Félix, de Octavio Paz De, ¿quién será? Jacobo Sabludowsky, Thalía, Hugo Sánchez, entre otras personas más Pepe ha tenido la generosidad de obsequiarnos un ejemplar, es muy valioso Es de colección y lo vamos a hacer a la primera persona que se comunique Al 364-5643 3-6-4-5-6-4-3 La primera persona que llame y diga, por favor, quiero este documento De un fotógrafo profesional como Pepe Alemán Se lo lleva, no se van a arrepentir Y el periódico Reforma, ¿qué papel ha jugado en tu vida? Bueno, pues fue mi escuela Fue mi escuela realmente sobre el periodismo Ahí aprendí mucho el valor de la honestidad y la ética periodística De verdad que tenemos prohibido desde tomar una pluma Porque para eso trabaja uno, para tener sus bienes Pero, pues siempre existe un poquito la tentación, ¿no? Me aprendí, por ejemplo, a descubrir lo maravilloso que es viajar Fui editor de fotografía, pero también lo fui un tiempo en la sección de viaje Eso me llevó a recorrer todo el país Hacer la ruta de la independencia Un trabajito de eso La ruta del vino Y en Morelos, por supuesto, la ruta de Zapata En aquella época no existía como tal Ahora ya está estructurada Pero, pues me llevó a enamorarme del viaje La verdad es que viajar es una actitud de vida Es un estilo, es una forma de ser Y una forma de disfrutar la vida Oye, le gustó tanto viajar Que incluso lo que mencionabas, una revista, ¿no? Sí, editor de la revista Nomada Así es, bueno, ya estando aquí en Morelos Yo estoy convencido que tenemos que regresar a la tierra Mucho de lo que nos ha dado Aunque sea de que regresamos poquito Y bueno, se me ocurrió fundar la revista Nomada Que es precisamente un espacio de promotoría turística del estado de Morelos Particularmente de este lugar En donde es verdaderamente sorprendente Encontrar cada rincón, cada lugar Cada espacio Para fotografiar, por supuesto Para oler Para saborear O sea, los sabores de Morelos son únicos Hemos aportado de manera importante A la historia gastronómica de nuestro país Y del mundo entero Y eso habría que documentarlo Habría que promoverlo Habría que decirlo y gritarlo al mundo entero Oye, yo quiero ponderar también Que nos trajiste de obsequio Un producto gráfico Que tiene una historia muy especial Porque con eso cerraste el siglo Y arrancamos el milenio ¿Nos quieres platicar de eso? Muchas gracias Sí, Carlos, con mucho gusto Yo creo que como fotoperiodistas Tenemos un compromiso social Y yo me cuestioné Qué voy a hacer Para documentar este paso Al nuevo milenio Y Pues se me ocurrió Qué mejor manera que fotografiar Claro Y además Fue una época muy especial Porque Pues yo ya estaba inmerso En la fotografía digital Pero quise dar como Un testimonio Con la fotografía análoga Y entonces me di a la tarea De todos los días Fotografiar el amanecer Y para decirlo correctamente Los últimos 33 amaneceres Del milenio pasado Es decir En un solo rollo fotográfico Ustedes se pueden encontrar 33 cuadros Con cada uno de los municipios Y con un espacio Que para mí Creo que es muy importante Representa mucho La cultura de cada lugar Y es el espacio conventual Entiéndase La catedral La iglesia El convento Esto que es parte De nuestra cultura Sí Los monastros Son 33 huellas De Morelos Y tenemos 3 ejemplares De cortesía Gracias a la persona Que llamó ¿Quién es? Bueno Teresa Zabaleta Ya es la ganadora De tu libro Ella ya se llama Esa ya Pero si quieren llevarse Este compendio De los 33 últimos Amaneceres Del pasado milenio Llámenos ahora A otro teléfono Ah verdad El 364-56-44 Tenemos 3 Le repito El teléfono 364-56-44 3 ejemplares De las 33 huellas De Morelos Y por último Pepe Te trajeron Veniste a vivir aquí ¿Te irías a vivir A otro lado? Jamás Fíjate que El fotoperiodismo Me da la oportunidad De conocer Pues todo el país Centroamérica Europa Y de verdad Que no existe Una ciudad más hermosa Más maravillosa Para mí Que Cuernavaca Cuernavaca Este maravilloso clima Sus barrancas Sus microclimas Que tenemos En un espacio Tan pequeñito Y Con esta gente Siempre tan cálida De verdad Que nuestro estado Y particularmente Cuernavaca Es donde vivo Es una ciudad Que nos ha dado mucho Y jamás me iría de aquí Y gracias Por lo que tú Le has dado Como testimonio Permanente Permanente De tu visión De tu vista Y de tu experiencia Gracias por estar aquí Y hasta muy pronto Pepe Neymar Muchas gracias Que gusto saludarlos Y un saludo respetuoso A todo el auditorio Pues ya nos vamos Y para Gracias Pues aquí ya